este vídeo tiene que ver con cómo usar mi página que he creado aquí en el primer link aparece la presentación de acuerdo a la unidad que vamos a tratar en esta página y que no diga ecuaciones cuadráticas y por lo pronto aquí aparece de alguna manera la introducción de las ecuaciones cuadráticas y qué objetivo tiene un entorno virtual de aprendizaje cierto para este contenido ya luego aquí se localiza la que es la presentación de la formación cierto qué es lo que se va a aprender como por ejemplo que es la ecuación cuadrática cómo se clasifica para qué sirve los objetivos del curso las competencias que tiene que tener uno las previas para que pueda hacer este curso y las competencias que se espere que logren por otro lado el punto 3 el punto 4 son los contenidos el punto 5 cómo va a ser la devolución cierto en donde aquí van a existir tareas duras y tienen los porcentajes para para que era una prueba por otro lado tengo la planificación que general que este curso está hecho para cuatro semanas y se indese de la dedicación por lo tanto tiene 24 horas totales luego existe una lectura teórica que es la que sustenta este esta página que me dice que les cuento aquí por qué se utiliza este tipo de página luego vamos a la fase inicial que es donde se inicia el tipo de trabajo para aprender las ecuaciones cuadráticas esta serie de fase inicial fase de desarrollo fase de aplicación y desarrollo y generalización y transferencia y hay un link de consulta para que se pueda comunicar conmigo bueno la fase inicial cada en cada fase sea una pequeña explicación que es cada fase que es lo que se quiere lograr está dividida en bloques y cada bloque tiene actividades en donde tengo actividades de aprendizaje por ejemplo en primera actividad y se conceptualizar la ecuación de segundo grado cierto el contenido de segundo grado y la descripción de la actividad para que tú como alumno aprendas aquí este es pincha va a aparecer el concepto de la ecuación cuadrática donde pues vamos el alumno va a estudiar va a aprender lo que significa las soluciones de la ecuación cuadrática como el inicio del estudio luego lo ideal es que el alumno tenga varias posibilidades de aprendizaje que sea a través de un texto de vídeos cierto y las aplicaciones por tanto si yo pincho aquí se dirige un vídeo vamos a ver bienvenidos en la ecuación cuadrática donde se implican todos los conceptos y posteriormente viene la tarea a realizar que luego de haber revisado los vídeos tiene que construir un glosario ahora si el alumno sabe que es un glosario aquí le voy a ir link y aquí automáticamente aprende que es un glosario y posteriormente acá aquí tiene que alojar la tarea por lo tanto aquí el alumno se identifica y confecciona de alguna manera o completa este glosario con todo lo que aprendió revisando los vídeos anteriores y la lectura y por otro lado hay una tarea 2 que es trabajar con 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 esto se llama con actividades educativas multimedia ya aquí tiene 5 el objetivo de que ésta practique las realice y si se equivoca las vuelva a hacer por ejemplo si miramos la primera tenemos que esperar que funcione un poquito bueno le damos comenzar y si ustedes ven es una completación de palabras por ejemplo aquí dice una una ecuación en segundo un grado con una ecuación que tiene la fórmula general la forma general ¿no cierto? ya el alumno cuando ya esté avanzando un poquito más va a poder contestarla y se se equivoca bueno y llega un momento que después la puede comprobar y a ver si se equivocó o tiene errores para poder reafirmar su conocimiento y apropiarse con de mayor manera y posteriormente ya termina un bloque 1 tiene que pasar al bloque 2 realizar todas las actividades ¿cierto? donde tener actividades de aprendizaje en donde va a tener que realizar en la tarea y los trabajos de multimedia por otro lado existe en esta parte un foro colaborativo en donde los estudiantes se pueden comunicar entre ellos y por último el bloque la prueba del bloque donde debe pinchar acá el alumno y aquí tiene una prueba online donde tiene que tiene que registrarse con su correo su nombre que es un dato obligatorio aquí va a dar siguiente y le va a aparecer la prueba para que la conteste una vez terminada ahí puede saltarse o a la fase de desarrollo en la cual tiene que ser otras actividades que no las metal o Gracias por ver el video.